Tengo hambre, madre mía. Pero si acabas de comer huevos. Pero es que eso me da más hambre. Mira, ustedes dos quiero un desayuno, por favor. Claro. Baguette francesa con mantequilla, mermelada. Lo que te ha dicho Jorge. ¿Qué? ¿Qué no? Ah, decir cosas de comida. Que Jorge te ha dicho que podemos hacer un francés. Ah, pero no hablo de eso. Un francés. O sea, lo que es un francés. Vale, no me lo digas, da igual. No, me lo digas, yo no lo voy a ver. Pues ya tienes edad para saberlo, Melissa, que tienes 30. Debe ser una cosa sexual en francés, ese, ¿no? Un poco. Mira, la única cosa que conozco, así de palabra también gentilicio, es la cubana esta. ¿No sabes lo que es? Senos de mujer. ¿Sabes lo que es un seno? Un seno no. El pecho. Ah, el pecho, vale. Y el aparato. Reproductor masculino. Vale. Ah, vale, un cubano. Ah, vale, vale, vale. Como un bocadillo, ¿no? Un cubano, ¿no? Así. No, no lo hagas. De verdad. ¿No? Así, ¿no? No se hace. Ah, vale. Pero vosotros, ¿qué hacéis? ¿Juego vais al parche? ¿Eh? ¿Por qué? No, hombre, a ver. No, 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 no. No voy a hablar de mi relación. Pero, me encantaba. Entre francés y cubano, ¿qué prefieres? No, no. ¿Eh? ¿Eh? ¡Suscríbete al canal!